¿Por qué vale la pena ver esta película? ¿Es una historia de valor o es una historia de obsesión? ¿Qué escena les costó más trabajo filmar? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el público mexicano? Bueno, esto es increíble, esto es la mejor recepción que he tenido, así que agradezco muy mucho.